... Jefatura de Policía de Soriano inició una investigación para determinar la procedencia de 55 paquetes de marihuana. Está confirmado que cayeron desde una aeronave en un campo en las cercanías de la localidad de Rodó, entre 70 y 80 kilómetros de Mercedes. Fueron hallados por un peón rural que estaba trabajando en la cosecha de soja y enganchó en su maquinaria una bolsa de arpillera conteniendo justamente una serie de paquetes con la droga. Luego un exhaustivo trabajo de la Dirección de Investigaciones permitió encontrar en el campo otros paquetes que totalizan 55 ladrillos de marihuana. La investigación recién comienza. Ha aparecido una bolsa en principio con 49 paquetes de lo que aparenta ser marihuana. Posteriormente en una inspección se encontró otro paquete más. Y hoy en la mañana temprano, mediante un procedimiento de rastrillaje que estamos haciendo en la zona, aparecieron 15 paquetes más, algunos de ellos demostrando que cayeron porque están enterrados en el suelo. Por lo tanto eso contribuye a la teoría de que fueron arrojados de un avión. Gracias por ver el video.